¡Mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! Este vlog es demasiado, demasiado especial, mis amores. Ahora mismo me estoy preparando porque hoy es el primer día de las grabaciones de mi Roast Yourself. Mis amores, yo me he demorado así como que largo, 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 como del tamaño de un Maja para hacer este roast. Porque yo no soy cantante y obviamente era algo difícil para mí. Así que nada, hoy es el primer día. Estoy bajando porque voy a tener cuatro cambios de uñas. Cuatro cambios de uñas. Así que se imaginan, tengo que empezar con el primero. Creo que mi sobrino viene a verme también, a desearle mucha suerte. Así que ya saben, vengan conmigo a ver cómo nos vuelve esta aventura. ¿Dónde está mi bebé de tíita? No, no, tíita. Tíita. Mira que mero, mero. Mira a ti. Miren lo más linda que tiene tía. Ahí se cae. Miren, miren a mi bebé próspero. Te amo, tíita. No, 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 nada. Dí, te amo, tíita. No, 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 nada. ¿Vende? Tíita. ¿Qué te pasó en la nariz, Samuel? Miren cómo va esta situación. Ya tengo puestas estas uñitas, pero miren, no sé si se dan cuenta. Me tengo que echar aceite primeramente. Miren, está un poquito levantada porque me las voy a poder quitar. Y ya voy para maquillaje con esta señorita. Miren cómo vamos en este proceso por ahí atrás, peinando las extensiones. Ya estoy más o menos maquillada. Este es el primer look, mis amores. Me cuento que este video va a tener muchos, muchos looks. Y por eso hay muchos cambios de uña también. Ya casi me tengo que ir para no decir ya. Estoy tarde, como siempre. Ay, Dios mío. Tengo que coger más energía. Siento que estoy un poquito baja de energía. Espero cuando yo diga el set, subirlas en el video. Mis amores, y ahora sí ya estoy lista. Ya me voy. Creo que me voy a ir así. No sé si me voy a ir así mismo. Creo que me voy a poner un short, creo. Ya. Ya está todo en el carro. Así que me voy. Juan Carlos, tú no me dices croqueta. Yo quería comer croqueta. Marí, ¿qué te estás comiendo? Mi amor, ¿estás pisando a Marí? Te estás comiendo la croquetica. Tú me vas a dar de viaje a la croquetica. Vámonos que estamos tardes. Mis amores, acabo de subir al cuarto. Porque ya me voy a cambiar. Y miren el regalo que me tenía mi familia aquí. Por este video que voy a estar haciendo. Todos, todos en mi familia están súper emocionados. Es mi primer, primer video musical. Yo solita cantando. Ay, Dios mío. Miren esta belleza. Viene así, mis amores. No es que ellos le pegaron el mono. Es que es bonito cuando tu familia celebra a cada paso que uno hace, ¿verdad? Así sea pequeñito, pero que te lo celebren con una flor, con una carta, con un mensaje. En mi familia, pues, con una carta de vista Louis Vuitton, con un mono. Y mírenme por aquí. Ya me voy a cambiar. Tengo puesto para hacer, por eso no puedo estar mostrándoles mucho. Y ahora sí, ya nos vamos. Mis amores, miren lo que tengo puesto para irme. Es un chocito de Mila Mila, si no mal recuerdo. Este es del Dulce Set. Una camisa con botones, porque obviamente no me puedo echar a perder ni el maquillaje, ni el pelo. Y miren a Puchi. Puchi, modela ahora lo que traes puesto. ¡Qué lindo! Están muy emocionados. Claro que sí. Nos vamos para acá. Y aquí vamos de camino. Miren quién está por acá, mis amores. Miren a esta señorita. Miren a esta señorita que va a participar en el video. Y otra personita que no se podía quedar en el video es Bebesote, mis amores. Miren qué lindo está con su noche en Gabbana. Bebesote. ¿Qué se siente ser próspero? Ok. Vale. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las motos molestando mi video. Mis amores, les cuento que Bruno Cecilia y Napoleón Mariano no vienen, porque Napoleón Mariano se pone muy ansioso cuando él sale de la casa, cuando está en lugares donde él no conoce. Por eso él no viaja mucho. Y Bruno Cecilio está teniendo problemas en la columna. Lo tengo en terapia física ahora mismo. Así que nada, se quedaron en casita, donde están tranquilitos, sanos y sanos. Y ya estamos. ¿Cuál look es este, mi amor? Rey Milas. Él está un vestido dorado. No, él ahora. Él sí, me firma así. ¿Qué pasó? Que si tú me voy a firmar en la octavola. ¿Y por qué? Si ya todo el insegra no hablo en Blume, que la vea a la octavola. No, he visto en Blume y eso, Dior. Oye, dirás algo de esta experiencia. ¿Habías tenido una experiencia así? No. ¿Hablo? Así, cantando y con tanta gente jamás. Estoy... ¿Estás contenta? Estoy muy contenta con lo que hemos logrado. ¿Sí? Aquí están las Didi. ¿Cómo pueden ir? ¿Cómo pueden ir? Te va a quedar bonito. Mis amores, ya estamos en el set de grabación de Mi Roads Yourself. Como ustedes se pueden dar cuenta, no puedo estar grabándoles mucho, porque si no, se va un poquito la sorpresa. Este es mi tercer look. Ya almorzamos. Nos están tratando de lujo. Yo me puedo acostumbrar a esta vida, mi amor, de cantante, ¿ok? Así que, mira, a ver. Ay, Dios mío, nos han tratado tan, pero tan bien. Estoy feliz, 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 como una lombriz. No les puedo mostrar nada. Solamente el detrás de cámara, aquí conmigo el camerino, ¿ok? Este es mi tercer cambio. Por ahí hay más cositas. Por aquí hay más cositas. Por ahí hay más cositas. Miren a Tulle, la asistente estrella. Les voy a dejar su Instagram por aquí para que la vayan a seguir. Y aquí está el esposo estrella. Que no le va a dejar su Instagram por aquí para que no nos sigan a metir. Entra la barriga. Lindo mío. Te amo. Una barriga. Sí, bien. Y aquí volvemos a mí. Estamos en el break de comida. Estoy esperando a que me llamen. Ahora toca un performance, un acting, con unos carritos. Y ya, de ahí seguimos. Me quedan como cuatro escenas más. ¿Ya graba el set? ¿Y los otros? ¿Los otros también? Todos los sets aquí se han grabado. No, esos dos no. Cuando esté el momento, cuando esté iluminado y todo se graban. Ahora no hace falta grabar. A ver, vamos a grabar los sets. Miren este set. Aquí tenemos el set. El maquillador. Los asientos de negocios. La cama. King size bed. Las revistas. Estamos listos, vamos. Mucha producción. Esto también, sácale el flequito que tenía. Igual así. Mis amores, acabo de regresar de grabar el Rose Yourself. Yo no sé si ustedes están preparados para esto. Yo estoy tan, pero tan emocionada. Estoy tan feliz. Tengo puesto el short, mis amores. No estoy desnuda. Dios mío. Miren, con decirles que terminé con el pelo mojado, me voy a bañar. Me voy a bañar. Voy a despedir este video por aquí. Estoy muy contenta con lo que se logró. Ay, creo que lo van a amar demasiado, demasiado, demasiado. Como yo lo he amado hacer para ustedes. De verdad que sí. Mis amores, me despido. Miren las uñas. ¿Ustedes se acuerdan lo lindas que yo las tenía? Mirenlas ahora. ¡Enfocada! Manera de destruirme estas uñas. El caso es que, mis amores, me tuve que morir muchísimas uñas, así que nada. No he comido nada. Tengo un poquito de hambre. Bueno, sí, comí mucho en el... Comí mucho en el... En el lugar. Nos atendieron también. Estoy tan feliz, tan feliz. Más feliz con los lombrices. Los amo, los quiero, los adoro. Y esperen. Esperen el roast. Lo van a amar. Lo van a amar. Son los mejores. Gracias, Camilo. Gracias. Y es que tu envidia me hace ver más fancy, so fancy. Tu crítica más para que puedes dar siempre tan fancy, so fancy.